El de MD vs PH Estamos en vivo Creo Si estamos en vivo Dios Bueno, yo ya puse todo Me parece muy bien, muy responsable señor Vamos, carajo El tema es que no empiecen a reclamar los R Porque yo entiendo pero un poquito nada ¿Qué opinas del partido de hoy? ¿Qué vamos a ver? Mira Pues Para mi gana Nankatsu Sonó la alarma Tiene el efecto pitusa que es muy fuerte Y no creo que... Si, Nankatsu para mi también pasa por arriba Aparte viene de 3 partidos creo Ganados totalmente así que Si, viene Invictus Con más costeo todavía Bueno, por ahí si Pero puede dar Batacazo Siempre puede dar Batacazo Si, además están jugando de local recordemos Gracias En Brasil Si bien los tiempos Los milisegundos No son tan grandes en diferencia Cuando uno se acostumbra Empieza a notarse un poco Si, además capaz pitusa no puede hacer lo que hace en Argentina Con este pin Capaz que no es mucho pero A una persona como a mi por ejemplo me afecta mucho el pin ese Ajá Y a pitú no se la verdad Pongo que también Pongo que también Que se le da a comprar Y a pitú no se la va a comprar Y a pitú no se la va a comprar Eh... Patatus Ahí probando a Matías Lp Estamos esperando al arquero de... Yoteiro Que no se quien es sinceramente Sí, igual recién arranca el tiempo, así que no hay pa' ratito Sí, Henry no apareció nunca La verdad que no me acuerdo de lo que trabajaba acá Te voy a pedir, Gonza, que me pases la contraseña Que te la pase Cuca, porque no la vi Dale Cuca Armando al Discord Eh, www.twitch.tv, diosados Hoy no juego por pollerear, vamos, Nankatsu, pon el polaco a tia Tipas Ahí le aviso a tu equipo No, no me desencana, boludo No, mirá, con todo respeto Yo pienso que no habrán planteado un partido tan importante por el día de hoy O sea que si alguno tuvo que... ¿Van a estar clasificado? Sí Creo, ¿no? Así que no creo que intentan... Van a salir a jugar como saben y listo para mí Bueno, voy a... Voy a tener que... Idear Alguna forma como para... Relatar también en portugués Buena, vamos a ver qué pasa Oh, filo de la puta Pero la puta Sabes que lo relato en el idioma del equipo que vaya ganando Hace un portuñol Si no, ¿sabes qué podemos hacer? Lo relatás vos este palta y yo prendo el zap Y los que lo quieran escuchar en portugués Hace un re quilombo Vale Nankatsu... Sí Tendrían que agregar un comando que puedas poner en consola para que el juego no pierda sonido cuando altabeas porque rompe mucho los streams Que no se escuche Sí Hablando de la posición en Nankatsu está puntero invicto con nueve puntos Después Maywa y XN con tres los dos Y Chotero está último con cero puntos Así que... Mal ahí Lo veo complicado a los BR Creo que todos los partidos que jugaron los perdieron, ¿no? Sí Jugaron dos, perdieron los dos Contra Maywa y contra XN Que encima Maywa creo que les hizo partido con cuatro Qué raro, Maywa, haciéndole partido a alguien Terrible Biff Ah, no Chotero perdió contra XN y contra Nankatsu El primer partido Falta jugar contra Maywa y contra Nankatsu de vuelta y XN Ah, ese fue el que se postergó Claro Oh, shit Eh... ¿Cómo mierda hago esto? Ahí ¿Qué tenés que hacer? No, no, estaba modificando algo de acá y la tosqué y puse cualquier cosa Porque soy un pelotudo Y hoy tenemos encima un montón de partidos All the night Así es Hay como cinco o seis partidos de una Así es, tenemos Simultaño Estos dos XT Contra Nankatsu Y Shufragin B Contra Stargazing Si, a las 10 juega la Juve contra MG Maywa contra XSN A las 10 y media Mod Diablo contra PH Partidazo Y a las 11 y a las 11 y a las 11 y a las 11. Y a las 11 y a las 11 Jufragin B de nueva contra los Caballeros de la Virra Se hicieron Un poco apretados Los partidos Considerando que hoy mismo creo que Hoy mismo creo que se confirmaron Como dos o tres Y se confirmó el de JFB Y Creo que LSB, si no estoy loco A las once Ah, y ayer se confirmó otro más para hoy Y MDPH Un montón de partidos hoy Hay fútbol señores Eso es lo que hay Y yo creo que Garbita 3 Este, de la lluvia Y después el de JFB Bueno, se fue Pratt Bar Parece que murió Zotero A este paso No va a gratificar ninguno de los BR No Están los dos últimos con cero puntos Pero ese es un claro ejemplo De que La comunidad de ellos No los hacía crecer Como equipos futbolísticos Sino como Individualidades Y También era muy Muy fruta Era todo muy fruta Si yo jugué ahí Me llené de goles, boludo Yo jugué un Torneo solo Que ni siquiera se terminó No, claro que debe ser el mismo La copa brasileña Se jugó en febrero Lo que fue Fue en enero Para qué equipo jugaste Para SK Llegamos a la final Y Nos desfaultearon los de Los de BS Es Dino un desastre Un desastre Lo que fue El manejo De la comunidad De Brasil En su momento Y Baba Tuvo la idea De Adherirlos a nosotros Y bueno Se dio Pero La verdad es que Hay una diferencia Enorme En cuanto a habilidad Y Y planteos Tipo de juego También Juegan re distinto Si Son Fanáticos del fútbol Vistoso Claro Le gusta mucho humillar a su rival Aunque vayan perdiendo 5 a 0 Tienen una visión distinta Del fútbol La cual no es Inválida Pero Que se yo Si vos Tienes que perder Pero Meter un caño Está bien Vaya vos Disculpa Falta Te veía re interrumpido No Nada Que se notó lo mismo En los dos Todos los partidos Que vimos En los dos equipos Brasileros De una forma Muy distinta De jugar Como No sé Todos los equipos Argentinos Igualmente Son distintos También a ellos Y por ahí Todavía Están En ese proceso De adaptación Y de Comprensión Jugabilística La verdad Que Espero Lo mejor Para ellos Espero Que puedan Evolucionar Como equipos Y también Espero Que no Disbandeen Que eso Es lo más Importante Porque Pasaría a ser Todo un quilombo El El calendario Que Bava Se tomó Mucho tiempo En hacer Salud Ya tenemos Los dos equipos Completos Al fin Que te pasó Bava Boludo Si Este Pongo Un laburo Bava A todo el staff Pero Bava Es Si Bava es un referente De la puta madre Eso Eso vamos a dejarlo Bien en claro Bava Es un Un santo Referente Del staff Si bien Hay muchos Que trabajan Desde las sombras Bava A pesar de Trabajar A la visibilidad También Trabaja Las sombras Bueno Creo que Están listos Cuando quieras Dar comienzo A esto Bueno Hardsnow Nos está Siguiendo ahora Muchas gracias Hardsnow Por seguirnos Bueno Voy a mandar Me parece Perfecto Espera que Una última cosita Que reviso Y mando Mientras Te voy diciendo Las formaciones Dale Me parece Muy bien Para el mankatsu Tenemos A Mati en el arco A Joaco en la defensa GS en la derecha Juna M En la izquierda Y Potatus adelante Voy a leer los nombres Que se ven acá Me parece bien Dantex Para el soteiro En el arco Ander defensa Delea y Griezmann En el medio Y Manson Adelante Está a punto De dar comienzo Este partido Equipo argentino Contra equipo brasilero Estamos jugando En este momento En un server de Sao Paulo El partido Que vamos a vivir hoy Es Soteiros Contra Nankatsu SC Nankatsu Ya clasificado Soteiros No sé si tiene posibilidad Numérica O matemática De Todavía sí Todavía sí Tiene un partido menos Que Nankatsu Y que XSN El posterado Con Meiguo Arranca el partido Y Dele Ya tiene la pelota Y la regala Para Richard Que va a entrar al área Y se prepara Para hacer el primer tiro Del arco La pierde Mirando por arriba Y ahora la pelota La tiene Soteiros De la mano de Ander Ander juega con Griezmann Que se encontraba En la misma línea Le picó por toda Dele Pero no lo vio Ahora la tiene Madson En el medio Preparado para pivotear Jugó con Dele Qué lindo pase Y si salía bien Esa jugada Matías atento Va a agarrar Lo que es su primer pelota Del partido Y juega en corta Con Joaco Joaco El pase largo Y adelantado Para Potatus Que no va a llegar Y ahora El arquero de Soteiros Que juega en corta Con Dele Dele con Ander Se escapa Griezmann Por la banda Se le termina acercando A Ander Hay un error De comunicación Ahí Ojo Que le quedó muy bien El pase a Griezmann Que se prepara Para entrar al área Y puede ser el primero Y tapó Matías Qué lindo tiki tiki De los brasileros Atento Mati Bien Va al centro de Griezmann Se queda corto Y sale Joaco Uy uy Casi la pierde Y vamos a ver Un Potatus muy enojado Si la perdía Ahí Joaco Ander atrás Con Dante Dante que sale Uff Quiso salir jugando Potatus le pegó Y la agarró Instantáneamente Ahora Griezmann Lo vio a Dele Me voy Ah Si tranqui Anda Mattson La cruzó para Griezmann Estaba muy atento Richard lo cortó Y ahora juega Con Pituz A esta dupla Que ya hemos visto Jugando juntos En otros equipos Como En su momento Vorpal Swords Y En el equipo Estadounidense Que ahora no me acuerdo Como se llama Pero era casi El mismo equipo Ahora Mattson Uy La dejó pasar Joaco muy atento Despejó Y esa pelota Es de Dante Que quiere abrirla En la banda Con Griezmann Pero no va a llegar El lateral Que va a ser Richard rápido Con Potatus Potatus Por la banda derecha ¿Puede amagar Potatus? No, no puede Porque lo cortó Muy bien Ander Muy atento A la posición En la que estaba parado Potatus Y jugó con Mattson Pero Joaco cortó Muy atento Y subió Joaco Nomás Ojo que le puede pegar Y se viene Uff Tapó Dante Le quedó a Potatus Uy El amame que hizo Encaró Le pegó Y rebota En Griezmann Y se va al lateral Para Nankatsu Me estoy quedando sin voz Está intenso el partido Muy intenso Muy peleado El equipo argentino No baja de 40 De ping Que esperemos Que mejore Pitusa Para hacer el lateral Lo hizo Con Richard Que se escapaba Muy bien Cortó Ander Esa pelota Se la quería llevar Potatus Llegó con lo justo Y decide Terminar Y cerrar La idea De la jugada Defensiva Con un despeje Joaco Para hacer el lateral En la defensiva Un lateral Bastante complicado Porque si te apretan Ahí Como te dije La pelota rebotó En Madson Le quedó a Griezmann Pero estaba Richard Metiéndole cuerpo Y Pitusa Se la llevaba Griezmann Se la termina quitando Dele Alli Juega con Madson Que no llega Y es Joaco Quien tiene la pelota Ahora termina Regalándosela Ander Ojo Ander Uy lindo pase Para Madson Que Por muy poco No pudo concretar Esa dupla Ander Madson Que ya vimos Varios pases Cruzados Ahora Dante Con la pelota La atrapa En sus dos manos Y lo vio Ander Corta Y juega Con Griezmann Rápido Por la banda Que vuelve al medio Para que Ander Vuelva a pivotear Otra vez Uy la pisa Ahí abajo Complicada Se la olvida Dante Que peligro Creo que llega Dele Con lo justo No, no va a llegar Creo que se quedó Corta de stamina Corta de stamina Perdón Pitusa Hace el lateral Con Matias Pitusa con Richard Richard Con Potatus Le derra la pelota Pasa de largo Y Dante Sale del área Para hacer el pase rápido Con Griezmann Que están buscando Todavía el gol Que le dé la parcial victoria Sobre Nankatsu En un server De su propio país Se lo ve cómodo A A Soteiros Pero No están pudiendo Encontrar los pases Cruzados Que están buscando Como por ejemplo Ahí Mattson Recién y Joaco Un despeje Tapó Dante Son complicadas Esas pelotas Si, la verdad que si Mucho recurso Que está usando Joaco Dele atrás Con Ander Ander la cruza Muy bien Para Griezmann Que estaba atento Va a salir Matias Va a llegar Con lo justo No Se quedó Griezmann Sin estamina Y no llegó Casi en manada Que lindo pase Ander que no puede Frenar a Potatus Pero Rebota Y se interpone Dentro del tiro Que estaba haciendo Potatus Con el ano 29 Hoy recordemos Se prepara Para el centro Lo busca Richard Y Griezmann Que despeja Bueno Bueno no Despeja La duerme Ahí en el área Peligrosa Potatus Se prepara Para enganchar Va a pegarle No La dejó muy larga Y la perdió A Ander La lleva Ander La lleva Por la banda izquierda Lo tiene A Madsen En el medio Pregó de lejos Y esa pelota Se va por muy poco Estoy muriendo Tiro largo De Matias Para que Lo baje Potatus Pero estaba Griezmann Muy atento Quiso jugar Con Dele No llegó Pitusa Con Potatus Potatus Y el pase Y el cambio De banda Que no va a llegar A Richard Ander Para ser el lateral De Soteiros Joaco La tiene Joaco No pueden entregar Ni siquiera un pase Con las manos Ahí Lateral Para Nankatsu Lo vio muy bien Joaco Picara a Potatus Pero no llegó A hacerle el pase Correcto Ahora es Ander Quien tiene la pelota Y se va teletransportando A pesar de estar jugando En Brasil Uy la perdió Y se viene la contra De Nankatsu De la mano de Richard Ahora la tiene Potatus Que se prepara Para pegarle Le pegó Y tapó Dante Rebotó en Griezmann ¿No? Si Rebotó en Griezmann Y el tiro Perdió un poco De fuerza Y de potencia Y ahora Potatus Uy Fútbol erótico Tirando maestría Ahí va Dele Con Griezmann Que linda dupla Llegó Griezmann Y se murió Matías Ojo que se murió Matías Y Mati nada Ripió Uy En que momento Mati Mirá el fair play De Esa pelota De Esa pelota Prathbar Está Esperando en el banco ¿Me dirías Los suplentes Que tenemos De Esa pelota En Esa pelota Tenemos Solamente a Prathbar Y Jazz Para Nankatsu Eh Bueno Ahí está Ahí entró Jazz En lugar De Matías CLP Y se va a reanudar el encuentro Supongo que darán Fairplay Y Joteros Muy extraño, considerando que era Jugada de ellos Vamos a ver qué pasa Bueno, sí Dieran Fairplay Y... Clase del arco, qué raro No, ha atajado muchos más oficiales de los que crees Atajó para el Musashi también Ah, mira qué bien De hecho, el primer partido que se jugó En esta comunidad, que fue Musashi contra Colchest, cuando no era Colchester Lo atajó él Mira, todos pasamos por Colchest Yo no, por suerte Dante Y no puede concretar el pase Casi prende fuego la casa, Cuca Pobre Cuqueta Dele rápido con Madson A Madson le pica a Griezmann No, parece que Richard está muy atento Uh, pasó nomás Griezmann tiró el centro Busca pie Y no llega Dele Y se prepara para tirar el otro centro Lo hace, pero le queda un rebote a Potatus Y se escapa Richard por la otra banda No, parece que no tuviera estamina Hace un tiro Colocar Uy, no No, no Vente con lo justo Y Oh, y se quedó nervioso, eh Se quedó nervioso muy bien Madson, atento Está queriendo morir Potatus Ay Le quedó Potatus con la 99 Dentro del área En cara de más Y se la termina quitando Un defensor Under De Joteros 30 minutos 10 Esto sigue 0 a 0 Y lo estás viviendo Por Io Soccer Sports en vivo Bueno Saque de arco Para Joteros Luego de un lateral mal ejecutado De Nankatsu Y un saque de arco Para Nankatsu Luego de un saque de arco Mal ejecutado Por Joteros Eh ¿Qué pasó con Matías? Se cambió el nombre Se puso Jazz El pelotudo Debe ser un meme del equipo Ni idea Ahí va Madson En cara a Madson El ataque Entra al área Y salió Jazz Con lo justo Para cortar Pitusa decide Efectuar el despeje Había de una oficial Para cambiarse el nombre No sé si hay una regla Pero Debería haberla Ahí la tiene Griezmann Que quiere conducir Al ataque Junto con Madson Hay un timeout pendiente De Nankatsu Y el fair play Por parte de Joteros ¿Quién lo diría? Ya la Sabemos que seguía jugando Sí Nosotros lo hicimos Como boludo Ayer Si querés Fair play Sácame la Y tirale a la concha De la lora Encima Encima Nos habían pedido El fair play Y tuvieron la chance De reventarla Y decidieron seguir La jugada O sea Vas a tener que Quiquear a Richard Muy atento Un aplauso Para Cuca Muy bien Un partido Que le faltan Definiciones ¿No? Como que Está bien organizado Por ahí El partido de cancha Pero en el área Falta gol Y si básicamente Un equipo que tenga Potatus arriba Siempre le va a faltar Definición Yo te quiero mucho Franco Si ves este partido En el futuro Pero Pégale un poco más Al arco Aprovecha que No tenés Al mejor arquero Del mundo En el frente Se le apagó Y llegó recién Y tenían los tres En contra ahí Y solo estaba Un desperdicio Y vos Cuca ¿Cómo lo viste? Los fideos Digo No sé Que estaba acá Cocinando Las milanesas Las milanesas Y casi las veo Prendidas a fuego Tiene el queso arriba Y se me cayó Y bueno Ah Estaba haciendo al horno Encima Empezó a ver humo Le ponía queso La fritaba Viste Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando tenía No sé Diez, once Que me empecé a cocinar Por mi propia cuenta Decía a mi familia Que me gustaban Las milanesas Media quemadas Pero era porque Colgaban sacarlas Y si no me dijeran Si sos un colgado Que se yo Yo le decía No, me gustan así Que se yo Y por ahí comía Por ahí comía una piedra Pero era mi orgullo Amigo Mi orgullo Yo no me lo saco Nadie Nunca Que onda Pito El chabón La cortaba Golpeándola En la mesa Viste Pio No sé No sé Como van a ser Tipo Si me olvido De sacarlas Pero bueno Mi perro Está comiéndome ¿Qué? ¿Cómo es? Ricardo Chicos Chicos Fue un antemón Se me bajó El azúcar Durísimo No le ríe No le ríe Uh, me llegó un mensaje Telegram Oh, shit A mutearlo Ahí está ¿Qué onda? Estoy streameando No se ve No se ve, ¿no? Va a continuar Nankatsu Devuelve Nankatsu Esto impensado Increíble Inoportuno Jamás vi a Kat Digo Nankatsu Devuelviendo Nankatsu Uy, se confundió Pero, che Cuanto es fairplay, ¿no? Ya es para hacer el saque de arco Jugó con Potatus Que no No llegó Eh Eh Se mandó el mensaje Sí Ahí va, dele ali Por la banda derecha Le pegó el arco La picó Le pegó Picándola Y la agarró Un jazz desprevenido ¿Ves? Si eso iba al arco Entraba Potatus baja El tiro Uff Ah Franco Yo te quiero Nataja Palta Frank Joaco Ahora conduce el ataque El CB De Nankatsu Potatus Goal 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 De Potatus Con la 99 Joaco Se decidió atacar Y lo vio a su capitán Y le tiró un besito Con moñito y todo Golazo de Potatus Sigue primero a la cabeza Nankatsu tranquilo Y por ahora Se mantienen Invicto Y Franco goleador Eh Upa Tiene 11 goles Con este Pensado eh Da primero de goles En mar de Ahí va Griezmann Entró Entró nomás En la mague Se la olvidó Eso es De lo que hablaba De que prefieren Muchas veces Dejar en humillación A su rival Que Uy Tiro de Dele Que sacó de la galera Y ya es con el Tiro arriba Para Potatus Sabrán que no hay offside Y ya es con el Capaz que juegan lindos Pero no hacen los goles O por hacerla linda Desaprovechan un pase O un tiro Y bueno Y ahí es donde conseguimos Cuando ¡GOL! 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 De Pitusa Solo tres minutos Después del gol Que da Virio Que la gente Atrata Tare ¡GOL! Tan solo tres minutos Después del gol Que abrió El resultado Llegó el gol De Pitusa Le pidió Frank Que lo grite Que le pegue lejos Y lo hizo Y lo metió Y es de lo que Estábamos hablando Estábamos viendo Un Dantex Muy Distraído Que casi Hice como un Pelotazo De lejos Que hubiese sido Un blooper Iba al Al compilado De bloopers De Planeta Golf Porque nosotros No tenemos Planeta Golf Tenemos Planeta Golf Y Por tema De derecho De autor ¿Viste? Ahí la tiene Podríamos Hacer algo así Un compilado De no sé Bloopers Cerradas Pero Tenemos que tener Mucho más material Que este Ahí va Madson Madson por la banda izquierda Tiene a Dele En el centro Y Joaco Despeja Le queda la pelota Potatus Ojo que Ander Está distraído Quiere salir jugando Y decide hacerlo Está con convicción De hacerlo Y le pica a Dele Bueno También picó Griezmann Va a llegar con lo justo Para hacer el centro No Prefiere Pelotu Oh eso Entró nomás Le pegó el arco Ay que tiro Pet Le quedó A Dele Dele Le pica Griezmann Pero hay muy poca charla En este equipo Cinco minutos más se van a ¿Cómo me falta? Cinco minutos más se juegan Esto se estira Hasta los cincuenta Creo que por tanto Timeout Y Joaco Un pelotazo largo Para Potatus Ander se teletransporta Como hit Y Ahí le pegó a Potatus Hay corner Para el Lankatsu Que hace el noventa y nueve La juega en corto Con Richard Rápido Va a volver a pasar Potatus Siempre hacen ese centro Griezmann con Ander Ander la retiene abajo Sabe que van perdiendo Por dos Pero está esperando A que le salga A su rival Dios mío Ahora Dele No tengo palabras Para expresar Lo que fue ese No sé Diez segundos de espera Fue muy incómodo Se la estaba pisando Para que lo vaya a correr La bajó Madson Pero lo cortaron Entre dos Del Lankatsu El pase Que iba Con destino a Potatus Hay un offside Un offside Un minuto y termino Le pegó a Joaco de lejos Y Dantex Que recordó Como se atajaba Le hizo el Pase a nadie Y ahora es Jazz Quien decide Conducir El pase largo Que bueno No sé si van a llegar A concretar Otro ataque Parece que sí Porque la tiene Griezmann Y hay un córner Para Joteiros Les convendría En este momento Que suba el arquero Considerando que Ya termina Si hay un pelotazo Al medio Griezmann con el centro Pasado para Dele Y hay otro córner Para Joteiros Lo va a hacer Dele Se va a cerrar Se prepara Para tirarlo Lo va a hacer Y no lo hace más Que hijo de mi puta Y lo hizo rápido Y saca Y despeja El Nankatsu Y nos vamos Al entretiempo ¿Algún comentario Que quieran hacer? Que el motor Lo de Joteiros Es under Me pareció A mí por lo menos Organiza el equipo De abajo Después O Nankatsu Muy superior Pese a Que fueron Dos goles Medio pedorro Sí, me parece Tanta diferencia Tanta diferencia Por parte De Nankatsu Quizá es el equipo Al que se están Enfrentando Que no Le genera tanta Diferencia En cuanto a ese aspecto Pero Estamos viendo Un Nankatsu Que Si bien tuvo Ciertos errores Defensivos Se encuentra bien parado La mayoría del tiempo Con Un Pitusa Conductor Muy Atento A su trabajo Que es Bajar y subir Ayudar tanto En la defensa Como en el ataque Y Nada Un partido Desde lo futbolístico Un poco peleado Desde lo resultadista Para nada peleado Y sabemos que Como es Nankatsu No va A Dejar de pisar Tan fuerte el acelerador Y van a buscar La victoria Más amplia posible Sin hablar Habría que ver A ver si hacen Alguna modificación Ahora Si piensan Plantear algo distinto En realidad A mí me gustaría No solo a Potatus arriba Pero bueno Es su orgullo Ser delantero Es su orgullo Es como De la misma forma Que yo Me comía las milanesas Todas duras Él se erra Todos los goles Pero es su orgullo Mirá Yo el mejor Franco Que vi Fue jugando de 5 Para que te des Una idea Si Jugando de 5 Juega una banda Franco Defiende bien Está bien parado Siempre Arrancó nomás De 9 De 9 es competente Pero hasta ahí Me gustaría compararlo Mucho con Luciano Que igual Luciano Está saliendo a flote De a poco Ahora que está En un equipo Un poco más No sé si decente Pero más Con una base Más firme Luciano Nos referimos Al 1 Si El mismo El de Veragüen Bueno no sé Si es Luciano Pero pasa que yo Cuando le digo Luciano No dice nada Así que Claro Creo que todos Le decimos Luciano Igual Yo también Ahora la pelota La tiene Potatus Luego de un pase De Richard Parece que lo está Esperando Para pivotear Si así es Ahí la tiene Richard Del uruguayo Que tiene Nankatsu Le pegó Tapó muy bien Dante La había clavado Si no estaba Dante Ahí era gol Porque creo que Pero en el travesaño Iba a la línea Como el que hiciste Vos ayer Cuca Exactamente Yo le pegué Más recto Conduciendo Le pegó Pitusa De lejos Dante Que no sabía Si saltar o no Sin embargo Si esa pelota Se dirigía al arco Llegaba A mí seguro Era arquero De Choteiros No Si si Ni lo conozco La verdad Era arquero De SG Y Wick Me dijo que se lo robaron Y dijo Estos hijos de puta De mierda Quiero disbandear Quiero disbandear Quiero disbandear Y le tuvimos que buscar Un arquero Porque si no disbandeaba No se perdió de mucho Sin ofender Pero SG Demostró Un poco más de fútbol Que Choteiros Me parece Por lo menos Los partidos que vi Terminaron perdiendo Por más diferencia de gol Pero Si sin embargo Con ninguno ganó Se desvirtúa Pasa que Wick Que estamos ellos No se lo toman Muy en serio De esta comunidad Piensan que es una mierda Así que bueno Así le va Lo veo picar A Griezmann Que va a llegar No llega primero Matías Y la despeja Ojo que si le pica Mal a Dante Se lo come Sí Me frenó muy bien Pero la terminó Regalando Para que Joaco Se meta al área Y le pruebe de lejos Y tapó a Ander Que viva Que viva el agua Sí, sí Potatoes con Richard No le pega Siempre la recobra Pitusa que la mueve Le pega de lejos Que golazo Gool Gool De Pitusa Al 55 Luego De un pase De Richard Pone El tercero Qué tiro La verdad que impone Impone respeto De Nankatsu Así es Hay un cambio Está muy bien Muy bien balanceado Y la verdad que un tiro Y antajable Hay un cambio En Nankatsu Salió Joaco Por Jazz Entra Jazz Por Joaco Como prefieran decirle Entra Kaka Por el Ano Y Ander Para hacer el lateral Era sale Kaka No entra Kaka Es la descripción gráfica De un Anals Entra Kaka Por el Ano Ahí va Griezmann Bueno Un pase fallido Para Madson Y Matías Que se prepara Para el Tiro largo Buscando a Potatus Vamos a ver qué hace Juega Con Potatus Así es Va a encarar Lo corta Dele Bastante atento Dele Si bien tuvo Sus errores Cuando lo quisieron pasar No pudieron Ahí va El Tiki Taka De Joteiros Que termina muy mal Gracias Y debido a la Gran atención De Pituz Y la capacidad De analizar el juego Un terrible centro Que termina Sin rumbo Gracias a que Madson Estaba atento Y Matías Que enfría un poco El partido Gracias Porque me dolían Las cuerdas vocales De ella Uy Quedó solo Potatus Y se va Y se viene el cuarto De Nankatsu Le pegó Gol 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 de Potatus Con la 99 Se lo fue Agradecer a Matías Le tiró un besito Segundo gol de Potatus En la noche Esperemos que esté Más calmado Hay un timeout De Joteiros Dale Pichichi Hay un timeout Parece que va a entrar Pratt Bar Vamos a ver Que hacen ¿Alguno de estos Es Henry's? Que se cambió el nombre No, no La verdad que no sé Creo que no Tengo ni idea Porque Henry's Es el capitán Y no está Bueno, cambiante Contestó igual En capitán Es así Supongo que Salió Dele Entró Pratt Bar Nomás Pratt Bar En lo que a mí Respecta Es un jugador Muy completo Te diría Un poco más completo Que Dele Porque es un jugador Que al mismo tiempo Que defiende Te sabe asistir Muy bien Una especie De baba Criado a base De macacos Jaja Así es ¿Desde cuándo Indio ataja En XT? Dice Ryok Ah, me están poniendo Que relate bien Que relate bien Por loco No Eh, pero nada Les viene bien Loco Uh, la de comentarios Que me decís Manito en cada oración Y listo Recién leo Todos los mensajes En el chat Que me dijeron Muchas gracias A la gente Que me apoya La verdad La verdad Que este sueño Lo venimos cumpliendo Entre todos Y nada Espero ser yo La que gané El bailando Por el sueño Oh dios Bueno Eh, que me dijeron Alguna estadística Mientras Si están al pedo Parece que va a arrancar Muy pronto Igual Pero Se lo dejó Falta Bueno Eh A ver Tenemos 120 pases Desde el Soteiro 100 del Nankatsu Sion va ganando El Soteiro 50% Y 50% Nankatsu Queda 40% 46% Completado Bueno No sé por qué Me anda como lorto El Discord Pero bueno Ah, no perdí Tantos fotogramas Hoy, que lindo Bueno Se va a reanudar Prontamente Este partido Soteiro Tiene que salir A buscar Es su única forma De Conseguir el avance A la fase Eliminatoria Del De la Maraday Y bueno Pratt Bar La Muffet La Muffet Y se viene el sexto No, no El quinto, perdón No, no se viene El poder de la Muffet de González El centro de Richard Para Potatus Que pego en el travesaño El tiro Y Anders Se teletransportó Ahí la tiene Griezmann Por la banda izquierda Le pegó Con la chancla Y hay un corner Para Soteiros Lo hace rápido Griezmann Pasado para Ander Y despeja Con una volea Pitusa Y Dante evita Que se vaya Al saque de arco Vamos a ver Si es útil Lo que hizo Parece que no La tiene Richard Por la banda derecha Se prepara Para el centro No, amaga Muy bien Muy atento Pratt Bar Lo vio A Potatus Que estaba solo Y se prepara Para el ataque Y cortó a Ander Que está salvando Las papas Salí ahí Maravilla Lo mata el pique No, lo mata el pique A Madsen Que está bastante atento Esperando la jugada Desde arriba Y un pase cruzado Vaya uno A saber Potatus Con la pelota Si se lo pasa Pratt Bar Queda solo No Ahora va a buscar El pase al medio Para Richard Esa era más difícil Errarla Que meterla Hay otro cambio Vuelve a entrar Jazz Que Bueno Había vuelto a salir Y entró Por Pitusa Pratt Bar Uh No la puede frenar Pratt Bar Y se le olvidó Richard En un intento De control largo Estaba mirando Otra cosa Madsen Le pasó a Ander Pero No pudieron Concretar bien Ese ataque Y ahora esa pelota Es de Dante Jugó con Madsen Que no estaba En posición fuera del juego Y ahora es Ander Quien va a buscar El centro por la banda Estaba atento Jazz Y despejó Con un cabezazo Obliga al arquero A salir Y tiró un pelotazo largo Ojo Que ya sabe pegarle de lejos La dejó muy larga Y le quedó a Madsen La picó Madsen Gol Gol Se teletransporta Ander Gol De Madsen A los 70 Mete el gol Que le puede dar La esperanza Potatus con Richard Richard para Joaco Joaco para Richard De nuevo Lo van a marcar Entre dos Bueno Uno se volvió Al ataque Parece como que Si no tuvieran Tanta gana De presionar Ahí va Pratt Bar con Ander La retiene abajo Espera que le salga Potatus Para amagarlo Medio Estúpido Ese planteo Pero bueno Griezmann Griezmann Por la banda izquierda Lo tiene a Madsen En el medio Al pedo Yo creo que la razón Por la que no ganan Es porque Hacen esas cosas Peor Dizan el amague Que el pase Encima Uh Lindo tiro de Madsen Lejano Si vos me decís Que te sirve Lo hiciste tres veces Y las tres veces Te sirvió Jorge Lo hiciste tres veces Y ninguna Las tres veces Te sirvió Date cuenta No gol de Potatus No Que sacudante Lo buffo Lo buffo Que sacudante En esta asegurada victoria De Nankatsu Gracias a este gol De Potatus Pratt Bar La retiene Juega atrás Con Dante Que saca muy seguro Juega atrás Juega atrás Y Joaco Que sabe muy bien Lo que hacer Y ahora Griezmann Que va a hacer El pase de gol A Joaco Mirá Y sube Joaco Y lo mete Le pega ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Estoy controlando Todo el partido Amigo Atento Al Al despeje Que va a hacer En este momento Griezmann Mirá eh Le sale Esta vez le sale la amague ¿Viste? No Y bueno Richard Le pega Y es gol Bueno Ander Tiene muy buenas Cualidades Defensivas Igual Lee Pratt Bar También Por lo que Pasó Jass Uff Ahí va Madson Uff Meta Potatus Menos mal Que El partido De hoy Solo va a terminar En amarilla Para Potatus Sí Ahí va Potatus Para el ataque Quiso hacer cualquier cosa Y Pratt Bar Ahora Eso es falta de comunicación ¿Sabrán hablar? No Jajaja 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 Lateral En una zona Poco peligrosa Para Jass Jajaja Jajaja Que carajo Va Madson Le pegó Y se va al corner Esa pelota Menos mal que ninguno De los brasileños Menos mal que ninguno De los brasileños Sabe cabecear El centro El centro What the fuck Ah El tiro olímpico Jajaja Así cuando no había un tiro olímpico En un off Y volví Menos perdí Matías Se le pegue el tiro largo Ahí va Potatus Conduce El ataque Que Termina en nada Va Madson Va Madson Lo corto Jajaja 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 Y ya está Termina así el partido No le da tiempo 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 Jajaja Jajaja 102 y 56 Vuelve a entrar Jajaja Luxen me pone Un gran poder Con Joe Una gran responsabilidad Por el poder De mofar las cosas Ahí va Ander Hace el centro Uh Falso centro Que terminó Haciendo un tiro al arco Y van a meter El colectivo Parece Nankatsu Se van a meter Los tres abajo Claro Tiene que ver Todos abajo Y dos de nueve Dos de nueve Jajaja Jajaja Y O sea que quedaba Uno solo Abajo Jajaja Y Mandurín Pero no lo Mandurín Pero no Mandurín Y gris Mandurín Ander ¿Qué está pasando Con este partido? No sé Pasan cosas raras En Brasil Ander El pase adelantado Para Mandurín Que va a llegar Se dio media vuelta Le pegó Le atapó Matías Pototú No puede Va a sacarla de debajo Aaaaa ¿Qué está pasando? Se bajó para que no puedan sacar de arco, está bien lo que hace Iván pero es muy bidonero el pase cruzó, se adelanta a Griezmann, le pegó está parado el espíritu de Gonz ahí ahí va Potatus, hace el lateral, uuuh, rebotó, le queda a Richard, que si la pierde ahí quedan literalmente en pelotas bueno, hay lateral para Soteiros, lo hace rápido Under para Pratvar, uuuh, el pase para Griezmann que no va a llegar y además estaba en posición fuera de juego Joaco para reponer de manos, marquen uno a cada uno, boludos hay tres con Richard una viveza de Joaco para que Dantex salga del arco, a ver si se manda la cagada Dantex, por suerte es un buen arquero Dantex no funciona más ya está ya gasté mi habilidad de hoy lo rompiste le pega no, tapa con lo justo Richard hay corner para Soteiros a ver si los encuentra mal parados y... no, ¿qué fue esto? uuuh la venenosa esa la lleve yo a Brasil, literalmente eh, Madson uuuh, se la olvidó atrás 4 minutos más se añaden 4, se juega hasta las 94 y Richard con la pelota, ¿quieren buscar otro gol? parece que sí porque... Richard junto a su determinación sigue atacando se la olvida varias veces, pero Prat-Barr no puede quitársela y Potatus lo vio subir a Joaco y corto Griezmann y se viene Soteiros para el segundo no ahora la tiene Richard bueno, no lo tenía nadie bien porque tienen un jugador menos y Joaco prueba de lejos ahí le va a pegar alcanza hasta ahí nomás porque no tiene más estamina que esa y Potatus sale de la defensa y le juega en completas pelotas a su equipo y Madson Buena, Mati es decir que le pateó al medio yo no yo no puedo decir nada vos viste lo que fue ese tiro vos viste lo que fue ese tiro fue ese amigo mamá aguantale un tuyo que ya entró gol de Dantex eh uuuu haces lo mismo Matiak el tuyo si entra boludo no, y pelotodea Nancatzo abajo y Ander se prepara para el gol en contra oh no gol de Richard a la 94 tiempo cumplido con la número 10 lo mete el Uruguacho y se va a Casas Soteiros al último minuto bueno increíble eh se terminó así esto terminó en un 5 a 1 para Nancatzo bueno eh, tengo miedo a tirar el comando boludo no, no lo cierres todavía no lo cierres porque estaba poniendo la replay por si alguno lo enganchó tarde todavía no espera que termine el los minutos mientras damos una mini devolución si quieren le hacemos una entrevista a Potatus si quieren si yo no tengo problema si queremos algunos minutos todavía desde que empiecen los otros partidos si, si faltan 10 minutos con que le hablemos 5 minutitos a Franco eh si queres traerlo o si queres decirlo que venga a rega ese staff y se puede meter al canal que quiera jajaja va a hacer lo que quiera va a hacer lo que quiera eh, parece que no va a entrar si, entra ahora ah si hola Franco como andas se murió el server nomás que hiciste cuca la puta madre no, no lo tiré no lo tiré otra vez rompimos otro server te juro que no tiré como ando ahi esta Franco hola Franco como estas hola todo bien hola 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 que partido chivo hijo de puta que eso contanos Potatus como se sintió la gancha no no pará fue esta cosa fue un partido chivo para nosotros era como jugaban la altura encima Pitosa se quemó la muñeca le ponen una pata al pecho básicamente si para mi los primeros minutos fueron muy jodidos hasta que pudimos hacer el gol nos costó bastante el pin no nos afectó tanto pero se siente una una pequeña diferencia que en jugadas más precisas te afecta bastante pero bueno por suerte pudimos abrir el arco y ahí metimos un par de goles más bueno yo le dejo la entrevista a esta mano de usted porque yo soy malísimo para esa entrevista bien Potatus bueno contame un poco que se siente seguir invicto del del grupo y muy bien le da confianza al equipo que lo que buscamos ganar el grupo con el puntaje ideal y de ahí tener como decirlo seguridad para arrancar la liga que para nosotros es lo más importante porque en la liga no podes perder puntos teniendo a JF que es el equipo invencible hay que ganar todos los partidos no te quedas apuntó goleador ahí bueno franco está pichichi goleador de la copa maradei como te sentís como como te ves de acá futuro no espero seguir metiendo goles lo importante es que sean goles importantes no importa tanto la cantidad igual creo que no soy goleador porque hay un partido de luxen que no ha pasado contra el JFK habrá metido como 10 goles seguramente vos callate sos goleador por ahora no importa vos tranquilo yo nervioso claro si no hago la gran gonz y le voy a romper un par de goles pero bueno para él que soy goleador si muy contento sigue haciendo goles esperemos que siga en especial contra Mevo que sigan dos partidos siguiendo contra Mevo aunque sea clase si para esos partidos a futuro tenés algo pensado si obviamente la mi ideal es siempre cambiar la táctica dependiendo del partido y no no creo que salgamos de la misma manera que salimos como necesitados seguramente voy a plantear otra cosa distinta para agarrar desprevenido a un amigo bueno difícil difícil porque indio se mira todos los partidos sigue la pizarrita sí mucho en el deseo para lo miedo pero esperemos que diga así me encanta porque todos los stream terminan patadas para indio es un bocón de mierda ya lo tenemos de bocón y todavía no le borrío dios bueno Fran y te quiero hacer una pregunta personal ¿cómo estás? sí sí decime 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 ¿por qué solito arriba? ¿yo solito arriba? sí porque voy a ir en un partido para defenderse meter un gol y defenderse por la duda porque te juro que aunque no parezca es bastante jodido en Brasil y bueno ¿se notó mucho la diferencia en el server? sí yo creo que si hubiésemos jugado en Argentina decimos no, por diferencia de 10 eh pero casi notó demasiado la diferencia y nada porque hemos visto este equipo jugando acá y no era de temer y no sé para mí venimos bastante bien todavía no bueno, el único partido así con el equipo bien full fue contra Maywa y creo que ganamos un buen equipo por goleada sí y ahora porque aparte Maywa lo sigue en la tabla eh sí creo que tiene 6 puntos menos pero le faltan un par de partidos eh ahora creo que si queda Maywa y el partido de vuelta contra las Joteros en las argentinas si le ganamos a Joteros en las argentinas para salir segundos nos tiene que ganar Maywa por 5 goles o más así que confío mantener esa ventaja ya están clasificados sí o sí segundo o primero ya están clasificados así que te podés quedar tranquilo Franco muy bien si clasificás primero te tocaría jugar contra el segundo del grupo B ese segundo está peleado entre jubilados y modo diablo modo diablo sí ahí voy a así que en el hipotético caso de que salgas primero jugarías contra modo diablo o jubilados que se están por jugar en instantes nomás y en el hipotético caso de que salgas segundo te enfrentarías al primero del grupo B que sería APH ya en este momento eh se define ahora el grupo eh ya jubilados tiene 4 puntos y en el caso de que modo diablo empate o gana o pierda ya está es jubilados segundo ahora si modo diablo gana puede quedar primero no puede quedar segundo puede quedar segundo jubilados tiene muchas ganas de quedar afuera hoy yo no sé eh para mí modo diablo se confía en su partido mañana lo tengo en equipaz aunque no lo parezca pero si 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 juegan bien si Tommy está afilado eh chavos jubilados cualquiera de los tres que nos toque puede ser un regalo muy duro capaz jubilados que ya estoy acostumbrado bastante a sus tácticas y le he ganado con MG dos veces de tres creo que sería el equipo más fácil de los tres pero los tres son buenos equipos bueno y nosotros nos tenemos que ir porque en instantes nomás vamos a estar streameando el partido de la Juve contra MG en este mismísimo canal y y osa así que quédense atentos que se queda un cuca palta yo arbitro así que si dale eh yo me retiro por ahora dale bueno te quedas franco a relatar eh yo tengo que irme a comer ahora relato el de el MDPH por eso me pedí ese dale yo no sé si lo puedo streamear no sé si lo va a streamear alguien yo no puedo ah de hecho yo capaz de los streameos y nomás capaz me lo paso John ah te has puesto vos Gonzalo no estoy puesto me voy a comer bueno así que le puso a boludo capaz que te entendió mal eh y no fíjate que el ultimo mando un mensaje mas ehm bueno anyways nos despedimos se viene la Juve contra MG y nada nos vemos en un cachitito